Vamos a ver, propiedades de las potencias, ¿te las sabe o no? Vamos a ver, aparte de las propiedades típicas, tienes que saber que son A por B elevado a N es igual a A elevado a N por B elevado a N A partido B elevado a N igual a elevado a N partido B elevado a N ¿Qué más? A elevado a M por A elevado a N es igual a A elevado a M más N A elevado a M partido elevado a N igual a elevado a M menos N y A elevado a M elevado a N es igual a elevado a M por N ¿Sí o no? Está bien, después separa la potencia, la división es igual aquí se suman los exponentes y está dividiéndose restes si está uno elevado a otro se multiplica Está esta propiedad cualquier número elevado a 0 es 1 está esta propiedad esa gran desconocida que es que cuando tienes un número negativo es uno partido elevado a N ¿Tú qué ibas a estudiarlo? ¿Qué? que ibas a estudiar tú A partido B elevado a menos N es B partido A elevado a N ¿Vale? O sea que le da la vuelta solo por recordar a ver si te acuerdas de esto cuando N era par era positivo, ¿no? cuando era par negativo entonces yo creo que podemos hacer ejercicio Venga, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí Esas solo porque las tengas escritas porque ahora las vamos a usar un poquito Por ejemplo te pone aquí 8 elevado a menos 3 por 8 elevado a menos 6 Pues esto sería 8 elevado a menos 9 Pues dicen que la exprese como potencia de exponente positivo Le da la vuelta 15 partido 62 elevado a menos 3 Lo que te están diciendo es que le da la vuelta ¿Qué más? 5 elevado a menos 8 partido 5 elevado a menos 2 elevado a menos 2 ¿Qué hago con esto? Esto sería 5 elevado a menos 6 No Primero sumo y luego me da positivo No le tengo que dar la vuelta ni nada Otro tipo de ejercicio Te estoy haciendo lo que venía en la página y luego te voy a mandar a los otros Me dejas eso y te vas Borro De inglés lo que tienes que hacer hoy el audio y el vocabulario el tema 1 ¿Vale? En una hoja como la que yo te he dicho O te compro una libretita chica va doblando la hoja o lo hace en folio Yo prefiero que te compre una libretita Y así va que de cada tema el vocabulario Pero siempre hay que de la mitad a un lado y la mitad a otro para que la puedas doblar y te la puedas estudiar Yo que si la escribes los dos es que es más difícil estudiar ¿Perdona? Ahora te voy a explicar una técnica para aprenderse listas de palabras ¿Borro? Otro tipo de ejercicio es este que es el que a mí me gusta ¿Vale? Esto es como cuando te vas a novio Pues no me gusta para ti Pues este tipo de ejercicio me gusta para ti ¿Vale? Adiós Como yo soy informático me gustan mucho los algoritmos ¿Los qué? Algoritmos Métodos para resolver problemas Entonces lo primero que tengo que hacer es Lo voy a poner bonito Voy a poner El 5 El 3 y el 6 Y debajo el 5 El 3 y el 6 Y ahora resto 7 menos menos 14 21 ¿Vale? 3 menos menos 3 6 6 6 Y 6 menos 4 menos 2 6 y le va a menos 2 ¿Vale? Va bene Pues ya está Hoy poquito Mañana es el momento Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos